¡Vamos a gozar! ¿Dónde está la mancha más al aire? ¡Una huya! ¡Chauura! ¡En escenario! ¡Los soleritos! ¿Dónde está la gente que le gusta soleritos? ¡Los soleritos! ¡Los soleritos! ¡Los soleritos! ¡Los manos! ¡Los volvos! ¡Los soleritos! ¡Chica, chica, 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 chica! ¡Los soleritos! ¡Los soleritos! ¡Los soleritos! ¡Los soleritos! ¡Los soleritos! ¡Los volvos! 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 ¡Sí que sí que sí que sí que sí que sí! ¡1, 2, 3! ¡Avamos! ¡1, 2, 3! ¡Arriba! ¡Y cómo vuelven las mujeres solteras! ¡1, 2, 3! ¡Avamos! ¡1, 2, 3! ¡Arriba! ¡1, 2, 3! ¡Arriba! ¡Esa chica solteras! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Soleditos! ¡De Toro Franco se llama Aniversario! ¡Germantito Medina! ¡Oe, de Chupaya! ¡Y las manos arriba! ¡Así! ¡Y las palmas! ¡Lorazo! ¡Arriba! ¡Víctor Ramírez! ¡Víctor Ramírez! ¡A los angelitos! ¡Se queda mayorista! ¡Lutas! ¡La familia Vidal! ¡Y que acérdate! ¡Arriba! 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 ¡Lorazo! 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 ¡ Vaya Luchito, Julián, Liliana, Carrión Gloria Flores, Julián y Carrión Leber, Bautista, Melisa y Braillón Un, dos, tres, dos, 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 dos Pero no vuelven los vientos Como no vuelven los vientos, son una Un, dos, tres, dos, dos Un, dos, tres, dos, dos La percusión Un, dos, tres, dos Un, dos, tres, dos A ver si lo vienes La gente de Sacayaya no lo juega Un, dos, tres, dos Un, dos, tres, dos Los, tres, dos Los, tres, dos Y las velas Los brazos Arriba La gente de Sacayaya, Perú Sí, 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 sí Y la gente de Sacayaya y Tupicocha Y la gente de Fuente Piedra Muy bien Y esto a soledadito Y si nos hacemos eso Pues bueno, te lloyan acá ¿Quiénes somos? Los, los Soledadito Y suena la luz Y la van a salir a todo el mundo Y la palma salida Y eso Y la van a salir a Y eso Soledad, salida Y eso ¡Vamos, vamos, vamos! Y la palma salida Y eso La van a salir Y eso Nueva Sotareina Y eso ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, viejo cariño! ¡Se descubrió! ¡Vamos, viejo cariño! ¡Vamos! ¡Vamos, Staten! ¡Vamos, Staten! ¡Alita! ¡Alita Sabay, Alita Pérez! ¡Aquí! ¡Lávanos! Los brazos, los palmas, los brazos Gózalo, oye Cali Y nos vamos hacia la guía Y la gente de San José de los Chorridos Gózalo, salud Palmas arriba, regreso Lámanos arriba, regreso Soterazos arriba, regreso Amo Diego, Yacardo Rígido Lámanos arriba, regreso Arriba Santiago de Chula Gózalo Y la mano, y la mano Y la brazo, arriba Soneditos Y sí Y la Roxy, Roxy Charito Palores de Chiqui Y la mano, arriba Y eso Y la mano, arriba Y eso Y la palma, arriba Y eso Palores Regine a manos Oleti Para su reina, Reina Regine a manos, con cariño Y le damos a la camión Oleti Sonido especial para la gente de Matucana Para Alcide Rodríguez Y la gente de Matucana Y esto es Camilito 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 A Chupa Y Esefani Y 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 Anderson Lidó de Boma Burka Bolídeo de Boma Giorgi Rogas Eso sí Freddy de España Vamos Faya Freddy Mercy Y de ese segundo La Palma Romano Arriba Arriba Para yo y su gato Y nos vamos a Pacota Familia de Axtañobo Charito, Roxy, Gato Lidó Tomás Nadia La mano Arriba Los brazos La mano Para Dalia La isla Súpera estructura Y a los brazos Chuyucanas Y nos vamos a Pacota La familia finosa Con cariño Y esto es Cominito Cominito Azú Vaya Zafari Y hoy Enricerario Y está bienvenido Salud, salud Rochito Lazo Ay, ay, ay Alberto García Eso, así Así, 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 así Rosito Ricapa Salud Y la huaytambo William Fernández ¿Cómo dice? Rosito Ricapa Eso, eso, eso Mi hermano de la alma Salud Salud Lo huaytambo Vaya, vaya Salud Vamos, madre Eso, sí Así, así, así Ay, ay, ay Y la mano va a serrida Lora, sol 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 Con cariño Tu picacha, corazón Lora, sol Lora, sol Y las manos abridas Lo abrazo La palma Arriba Bailando Y basando Jorjito Fernández Melinda Bernable Richard Guamán Para nuestro Richard Guamán La familia Melo Doce años sin tu corazón Richard Guamán Hoy Sonarito para mí Ay, ay, ay Familia Melo Aquí estará mi hogar La familia Torres San Jerónimo Surgo De Iyata, de Iyata De Estar Sacolado Una sola